Domingo 6 de noviembre Jesús tomó un pan y habiendo dicho una bendición, lo partió y se lo dio a ellos y dijo Tómenlo, esto significa mi cuerpo. Marcos 14-22 Aquella noche del año 33, Jesús usó pan sin levadura que había sobrado de la comida de la Pascua. En la Biblia, la levadura a veces está relacionada con la corrupción o el pecado. Por eso, el pan sin levadura fue un símbolo muy apropiado para el cuerpo sin pecado de Jesús. Hebreos 7-26 Este es el pan que se usa en la conmemoración. El vino que usó Jesús representó su sangre o su vida, igual que el vino que usamos hoy en la conmemoración. En un lugar a las afueras de Jerusalén llamado el Golgotha, Jesús derramó su sangre para perdón de pecados. Si valoramos su sacrificio, nos prepararemos cada año para esta ocasión tan especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!